hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende de dónde nos acompañan es un placer estar con ustedes en esta primera sesión dentro del track de datos de sg virtual enterprise edition vamos a comenzar con un panel de discusión sobre el futuro perdón sobre ingeniería de datos moderna antes de comenzar bueno ahorita sobre la charla platicaremos sobre el enfoque de esto los invito a que si nos están viendo también puedan compartir nuestros comentarios preguntas buscaremos si nos queda tiempo poder hacer llegar discutir o abordar esas preguntas y si no de todos modos podemos seguir la conversación en el slack de sg virtual recuerden que hay un slack es sg virtual puntos la puntocom y si también ahí podremos seguir la conversación hoy o durante los próximos días entonces habiendo dicho eso les voy a presentar a nuestros panelistas tenemos a nos acompaña jesús gil él es customer engineer de datos e inteligencia artificial en microsoft méxico tenemos a edgar sánchez él es senior director of data en confío y confío bueno ahorita nos contará un poco más sobre confío para que no lo conocen y tenemos también a doves lao hernández él es arquitecto de soluciones de via y big data en vincos que es una empresa consultora en méxico y bueno imagino que también atienden clientes en latinoamérica que ahorita nos platicarás un poco doves lao y bueno un servidor pedro galván yo soy director de contenidos en software guru entonces comencemos y un poco nada más para para en base a estas presentaciones lo que tenemos es pues tenemos representación de un proveedor de microsoft tenemos representador de una consultoría tenemos representación de una una todavía cuenta como start-up este ya no importa es una empresa este usuaria e e e en el espacio en el sector financiero no e no lo perdemos ok e y bueno pero bueno todos ellos nos contarán más y de hecho todos han estado llevan bastante tiempo eh en en distintas empresas tanto del lado usuario como este con proveedores o consultoría entonces ahorita platicaremos más justo el enfoque del de lo que queremos platicar y de lo que es la agenda del día de hoy en general eh no es tanto sobre ah los los datos son importantes no ah sabía usted que vía datos puede tener ventaja competitiva eso creo que eso ya lo pasamos yo esperaría que toda la audiencia de sg ya ya tenemos años que este que nos hemos este recetado ese speech y estamos convencidos y el momento que vemos eh y es sobre lo que habrá charlas sobre lo que estará enfocada la agenda a lo largo del día de hoy es sobre ok ya sabemos que esto se puede hacer que da valor al negocio como lo hacemos o sea es el ok cómo se hace y sobre todo también eh puntualmente ahora sí que cómo hacemos para que lo la materia prima que necesitamos esos datos que necesitamos para todos esos modelos de machine learning eh pues funcionen bien no eh entonces justamente es de lo que vamos a estar platicando antes de 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 hacer preguntas puntuales quisiera dar una ronda para que cada uno de ustedes nos platique un poco más sobre lo que hacen vamos a poner esa pregunta eh que hacen digo su rol en en qué empresa están cuál es el rol que llevan en esa empresa eh y de una vez alargándola un poco que nos den así como que nos cuenten sobre un un reto que relacionado con ingeniería de datos que ahorita está en su cabeza digamos que que traen este algún reto de ingeniería de datos que ven hoy en día ya sea en su organización o en la industria o con varios clientes no entonces fueron tres preguntas en uno eh la empresa en la que están la que se dedica cuál es su rol en esa empresa y qué de ingeniería de datos traen ahorita así como si pueden describir nada más brevemente yo me preocupa me quita el sueño esto o se me hace interesante esto ok vamos comenzamos con edgar ok gracias eh estoy en confío como como ya lo mencionabas como director de del área de datos eh somos una una empresa que impulsa a las pymes mexicanas a través de un ecosistema que les permite potenciar su crecimiento no sólo son eh no son sólo servicios financieros sino más bien somos una empresa de tecnología que ofrece esos servicios financieros además tenemos varios productos que permiten que nuestros clientes vayan avanzando vayan creciendo se vayan graduando y logrando las metas que se han puesto no por eso es que nuestra misión es impulsar a las pymes mexicanas y dentro de esto uno de los principales retos en data es precisamente cómo acompañamos el crecimiento de la compañía venimos creciendo a paso agigantados 3x 4x y siempre es un reto constante o sea el tema de crear nuevos productos de cómo escalamos los productos existentes siempre implica diferentes retos y eso eso es algo que eh en la medida que crecemos y si vamos demasiado rápido no no podemos parar negocio eso es importantísimo los datos o el área de datos debemos verla como un habilitador de de ese negocio y de estar totalmente alineados con con el con la meta del negocio yo salvo aquí muy importante es cómo nosotros vamos habilitando ese negocio y cómo nosotros vamos creciendo de forma natural con ese negocio previendo la información que ellos necesitan que ellas necesitan para que vayan logrando sus metas entonces eso es uno de los retos más importantes porque además es un moving target la verdad es que eso es lo que siempre me mantiene súper entretenido y el equipo de data siempre nos despertamos con esa sonrisa en la cara buscando ese nuevo reto todos los días son diferentes en confío y eso es lo que lo que hoy estamos buscando evitando precisamente con eso ese crecimiento tan rápido que estamos teniendo siempre es el cómo acompañando ese crecimiento pero también cómo mantengo orden en la parte de los datos no evitar esa deuda técnica que podría mañana convertirse en una bola de nieve ese es el principal reto que traemos siempre en mente perfecto gracias edad jesús cuéntanos bueno mi nombre es jesús gil yo estoy actualmente trabajando para microsoft como un costumbre ingenier para el área de data en ella hay a costumbre ingenier básicamente son los que nos dedicamos a estar en la tercera parte de lo que son con clientes es decir el cliente tiene la necesidad se ataca a través de un especialista y ya cuando se tiene planificado todo llegamos nosotros los costumbre ingenier a apoyar para que esto se dé o en su caso por ejemplo a apoyarlo sobre lo que serían explotación de nueva información o con temas de interés un poco más avanzados en términos generales que es lo que tiene que es lo que vemos hoy en día bien lo comentaban la información se tiene yo siento y desde mi punto de vista no solamente microsoft sino de todo lo que he estado viendo las empresas de repente tienen la información pero no saben qué hacer con la información y eso yo creo que pasa a dobeslao le pasa a edgar etcétera y a los que nos están escuchando tengo la data pero ahora cuál es mi siguiente paso normalmente siempre les hemos dicho ah pues no te preocupes mira pues haz un data warehouse y a través del data warehouse lo explotas y empiezas a llevarlo hacia la representación con reportes con dashboard etcétera después le dijimos ok el dashboard ya no nada más va a ser para reportes sino también ahora vamos a empezar con el tema de la analítica ok pero de alguna manera nunca les enseñamos cuál era la analítica que le correspondía a cada una de las diferentes de los diferentes departamentos que existe es decir la analítica de sentimientos por ejemplo no le va a servir a los financieros porque pues ellos no viven de sentimientos ellos viven de números no ellos viven de lo que realmente sucede en ese sentido entonces yo creo que una de las cosas que está sucediendo es primero tienes la información segundo cómo explotó la información y a partir de cómo explotó la información ahora cómo la convierto en dinero cómo la monetizó y parte de eso que voy a hablar en mi charla que sigue es todo el tema este que yo le denomino el nuevo petróleo digital no es decir obviamente toda la información ahora se convierte en el petróleo digital se convierte en algo que lo tenemos ahí pero que además de esto es no es un modelo finito sino que realmente es infinito porque diario estamos generando mucha información ahora el punto importante es quitemos todo aquello que no funciona dentro de lo que es la data es decir data que viene de más arreglémosle y agreguemos la mayor información a lo que es nuestra nuestra información para convertirla en una metadata adecuada y después de ello empecemos a hacer las explotaciones para que obviamente segmentemos coloquemos y lleguemos a la parte de lo que sería el modelo de monetización que realmente para lo que muchísimas empresas que están haciendo la parte tanto de data science inteligencia artificial y demás es lo que quieren realmente una empresa que me diga no es que yo nada más estoy haciendo data science porque me gusta y porque le tengo amor al data science no es cierto todos todos están persiguiendo el mejorar como empresa y esto obviamente se traduce en la parte de una monetización eso es desde mi punto de vista lo que deberíamos estar viendo y lo que yo estoy viendo por lo menos en este caso gracias jesús doveslao cuéntanos de tu parte hola que tal pedro a toda la audiencia de software guru y bueno los panelistas yo estoy en vincos vincos es una empresa que está dedicada a la consultoría podría denominarla de datos en realidad también vemos todo el proceso desde ingeniería de datos hasta ciencia de datos y sabemos que para poder brindar esos servicios tenemos que trabajar muy de cerca con los clientes somos una integradora tenemos que lograr entender y adaptarnos hacia el entorno del cliente desde hace años hemos venido participando en proyectos de business intelligence y nos dimos cuenta que había una tendencia del mercado en su momento hacia la explosión hacia la explosión de big data entonces empezamos también a evangelizar en su momento todo el tema de big data algunas empresas no se sentían todavía dispuestas a dar el salto hacia 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 allá pensaban que no era lo suyo que no eran google que no era facebook pero poco a poco han entendido que el valor de tener que procesar estos volúmenes de datos no perder la información que han tenido históricamente les puede aportar valor a sus a sus negocios como dices eso ya es algo que está sentado nosotros estamos preocupados en los procesos de punta a punta entendemos que si no logramos hacer una buena un buen aseguramiento del dato desde el principio y entregar ese valor hacia negocio el proyecto no va a ser exitoso tenemos que poder ayudar a esos participantes de todo el ciclo de vida del dato a cumplir con sus funciones y eso porque requiere grandes retos y algo de lo que preguntabas acerca de qué es lo que nos quita ahorita el sueño estamos viendo que estos sistemas se empiezan a hacer cada vez más complejos ahora también hay una mucha oferta multicloud empezamos a ver que empiezan a generarse algunas veces silos de información hay áreas que como en su momento pues empiezan a apostar por una solución de datos que va que que en su afán de poder resolver las problemáticas que están enfrentando pues no es una solución que está acorde a toda la empresa no no hay una no están logrando generar una estrategia general y esto empieza a generar que cada una de las áreas por resolver sus problemas de una forma diferente pero al final en su conjunto tenemos que poder lograr proporcionar un servicio que los logre integrar generar una capa que conjunte toda esa información y de valoración empresa entonces nosotros vemos que cada vez va a haber una tendencia de migración más fuerte hacia varios sistemas y tenemos que lograr preservar la misma calidad que hemos tenido como si lo estuviéramos en una sola en un solo ambiente eso son de los retos que vemos hacia adelante y que nos empieza a generar mucha preocupación perfecto dame un segundo digo estoy viendo que algunas personas que no han podido entrar todos los que no están viendo ahorita han podido entrar así que no sirve mucho que les dé la información ahorita a ustedes que ya no están viendo pero de mí en segundo para mandar un aviso al equipo de sg de que avisen en redes pongan bien en los urls para entrar porfa avisen públicamente el url para ver aunque sea en redes sociales este se está transmitiendo en múltiples plataformas este evento por un lado en crowdcast que es digamos que el preferido pero también lo estamos transmitiendo en las redes sociales de software guru en en el youtube de sg entonces por por si alguien o si algún colega suyo no está pudiendo entrar pueden verlo en youtube.com diagonal c diagonal software guru ahorita de todos modos vamos a ponerlo en en redes ahora sí continuando con con nuestra charla algo que quisiera preguntarles justamente como una de las tendencias que ahora que yo estuve estudiando al respecto o de lo que vi comentaron un poco ustedes ok como se está yendo uno de los digamos que fuerzas y tendencias que bueno ingeniería de datos es descentralizar la información no o sea es de de tener estos warehouses centralizados controlados por ti este hacia que los datos estén más cerca del negocio que las mismas áreas o los mismos si equipos que son dueños de un dato tengan esos productos de datos y sean responsables de esos productos de datos por otro lado digo nosotros aunque estamos muy jóvenes y saludables me imagino que todo según yo todos tenemos por lo menos como 15 20 años en esto y nos tocó vivir este cuando cada quien tenía su base de datos en access este y era un desastre no y era el dolor de cabeza de más grande para los departamentos de ti que cada quien me agarrar y tuviera su base de datos de access por su lado y cómo es distinto esto de democratizar o descentralizar el acceso a datos de ese panorama o cómo cómo evitamos los aspectos negativos que teníamos en ese entonces y no caemos en lo mismo hay alguien que quiera algún valiente que quiera tomar esa sí este creo que justo es la línea que te venía comentando la la forma o la tendencia es similar si ya te había logrado generar políticas donde había una forma en cómo se iban a tener el centro de datos la seguridad que debe de haber entre estos diferentes sistemas para poder lograr interconectarlos y además pues el trabajo del ingeniero de datos estaba centrado en la en el data center justamente aquí viene el reto el reto es evitar que caigamos en problemáticas de al momento de descentralizar que no se estén siguiendo los estándares entonces creo que una forma de contrarrestarlo es generando los marcos de trabajo adecuados estos se tienen que seguir respetando los equipos de ti se tienen que transformar en miembros mucho más ágiles porque hemos visto en muchos de nuestros clientes que se habían generado muchas capas burocráticas por así decirlo donde tiene que haber mucho un control mucho más estricto en la implementación como dices de esas bases de datos de estos sistemas de archivos pero la nube o los sistemas multicloud están favoreciendo lo contrario están tratando de romper esas limitaciones que te dan las áreas de ti y en en cuestión de minutos tú ya tienes una base de datos corriendo en un ambiente nube tú ya tienes un file system disponible donde puedes empezar a guardar datos pero si no si la ingeniería de datos no aporta este control y este marco de trabajo estos estándares pues se va a ser un desastre no el equivalente que deseamos en big data pues es generar un pantano de datos pues aquí vamos a generar un pantano de infraestructura porque va a estar todo segregado nadie va a tener control en donde están las cosas y eso lo tenemos que evitar como ingeniero de datos tener muy clara cuál es la arquitectura cuáles son las fuentes y hacia dónde va hacia dónde vamos creo que ese es el reto principal Claro, complementando un poco lo que dice Doveslao creo que también algo que es muy importante es la forma en que abordas a nivel equipo la descentralización es decir anteriormente siempre veíamos equipos de había incluso equipos por cada capa del warehouse ¿no? por cada capa del lago y entonces era como cómo se comunican esos equipos Entonces algo que es muy importante también es cómo habilitas un solo Data Engineer o una sola Data Engineer para que pueda hacer el proceso end to end y entonces pueda formar parte de un squad como lo hace hoy Spotify lo hacemos también aquí en Confío y pueda habilitar a negocio acompañarlos en el volverse más conscientes de los datos en el ayudarlos a hacer un uso adecuado y orientarlo a lograr sus objetivos Entonces exponer esos datos a negocio también requiere mucho el cambiar el mindset en los equipos ¿no? y que las personas de los equipos de Data sean más parte del equipo de negocio que de Data es decir están conectados a Data como bien dice Doveslao hacen uso de ese framework Si debe haber ese orden porque si no todo se traduciría en ese desastre que describe sin embargo deben estar con negocio para entender precisamente todo lo que está sucediendo en torno al negocio poder empezar a entregar esos datos al equipo de negocio y es más inclusive con negocio poder hacer esos análisis que les permitan ir logrando esas metas ¿no? ¿Cómo analizan? ¿Cómo analizan la atracción de un producto? ¿Cómo orientan al equipo de ventas para precisamente llegar a las metas que se están estableciendo? Puede ser desde medir la productividad del equipo de ventas hasta identificar también algunos segmentos, ciertos segmentos de clientes que no habíamos explorado y que podrían ser bastante rentables para la compañía Entonces es esa combinación que termina ayudándote a descentralizar esto de una manera ordenada Complementando todo este punto Yo lo que he visto desde hace muchos años Es que siempre como decía Edgar ha habido una separación entre lo que son los equipos de negocio con los equipos de datos Hoy se supone que para que logres esto que comentaba Pedro de llegar a la parte de tener una democratización de los datos Se han ido generando herramientas que obviamente estén generando o estén permitiendo que el área de negocios pueda generar su propia visualización de la información ¿Cómo cambiamos ese mindset? Dándoles ese empoderamiento a las áreas de negocio A que ellos mismos vean que la data que se está generando, que esa información que estamos haciendo Ellos la pueden palpar y la pueden mostrar Uno de los grandes retos a veces nos enfocamos exclusivamente a la parte técnica Y en la parte técnica decimos Ah, ok, es que mira, tenemos que hacer que los técnicos se vean con la parte de negocios Y entonces con eso lo podamos empezar a generar Empecemos a hacer ese match Pero yo voy ahora al revés A veces lo que sucede es que realmente Quien te da una continuidad dentro de un proyecto es el negocio ¿Quién es el sponsor? El área de sistemas IT o el de negocios El que tiene la plata es el de negocio Él es el que te va a decir si un proyecto continúa o un proyecto se muere Por lo cual yo voy más al tema De que está bien que logremos que se unan ambos equipos Pero también nos está haciendo falta que les entreguemos a la gente de negocio Esa capacidad de que ellos puedan ver lo que se está produciendo Herramientas del lado de Microsoft como lo que es Power BI Es una herramienta sencilla En la parte de manejo Muy poderosa por atrás Porque maneja toda la parte de lo que son el tema de la base de datos Y un montón de data sources atrás Pero que de alguna manera es completamente vistosa Para poder lograr el tema de los reportes Los dashboards, las presentaciones y todo lo demás El empoderamiento y la parte de decir Le voy a dar esa facilidad Para que todos podamos hacer visualización de la información Yo creo que va por ahí Me parece perfecto que si generemos todo el ciclo Que incluso metamos DevOps Y que metamos todo lo demás para que controlemos Y como decía Dobeslau Que no se nos vuelva esto Algo que no controlemos, ¿verdad? Porque tanta información que estamos generando En algún momento podemos provocar Que de repente tampoco se vuelva controlable Y entonces generaríamos ahora caos Y eso no se trata En ese punto yo coincido completamente Pero también siento que nos hace falta esa parte De entregarle al usuario final Para que obviamente esa democratización De la que tanto hablamos La democratización de la información La veamos también del lado de ellos Y que ellos obviamente digan Oh, mira, esto es bonito Por lo menos yo, tanto en la parte de consultor Como en la parte de trainer y todo esto Cuando me ha tocado hacer entrenamientos He dado entrenamientos Tanto para la parte técnica Como para la parte de negocios Y en la parte de negocios En muchísimas ocasiones Se te quedan así de Wow, ¿a poco puedo hacer esto? Sí Y con esto tú puedes ver realmente Rápidamente la información Y eso yo creo que también Hace ese cambio, ese mindset Porque ellos ya ven y dicen Perfecto, creo que ya estoy viendo Dónde queda todo lo que está llegando Y obviamente también hace apertura En la parte de lo que son El tema de proyectos Ok, gracias Oigan, ¿existe algún modelo de madurez O mapa de...? Yo sé que cada organización es distinta ¿No? Y eso es también... No soy... No soy pro recetas únicas No creo en las recetas únicas No, ya sí, mira Este es el modelo que sirve para todos Y que todos deben seguir Pero habiendo dicho eso ¿Existe algún... Pues sí, algún patrón De etapas o algo En cuanto a madurez En ingeniería de datos? ¿Saben si hay algo? La verdad yo ni idea El patrón es el negocio Ok Lo digo así porque en realidad Como bien lo hemos comentado Hay un sinfín de herramientas Allá afuera que se pueden implementar Y como bien lo decía Jesús No es llegar a implementar Por implementar Y querer hacer algo Con una herramienta Sino realmente O sea, tenemos que ubicarnos En qué punto está el negocio En qué punto está nuestra compañía Porque probablemente No es el momento Para hacer, no sé Real time Oye, me encantaría Implementar real time Pero ¿qué crees? La compañía no tiene Absolutamente nada Que produzca real time Ni interacción Con otras empresas Que podrían producirlo Y por lo tanto Un proyecto de real time No sería viable Y no traería Un beneficio tangible Para el negocio Entonces Digo, hay empresas Y sobre todo Que nos ha tocado vivir Como startup Cómo vamos creciendo Digo, hay empresas Que hemos visto Que comienzan Como bien decías Tal vez no el access Pero sí comienzan En la nube Con una Alguna base de datos SQL tradicional Y a lo mejor dentro De la misma base de datos Hacen sus agregados Empiezan a hacer Sus analytics Todo Y poco a poco Van evolucionando Hacia ese roadmap Donde lo empiezas a sacar Empiezas a crear Un warehouse Empiezas a crear un lago Empiezas a Empiezas a enfrentar Problemas de big data O retos de big data Ya más grandes Y es donde Realmente tienes que saber Leer el negocio Leer la compañía Para ir acompañándola En esa transición Y seguir habilitándola Manteniendo en mente Siempre temas De escalabilidad De flexibilidad Costos por supuesto Es muy importante Es algo que debemos De cuidar Pero cómo vas haciendo Eso algo que realmente En el futuro Va a funcionar Porque tampoco Podrías quedarte Con algo tan pequeño Que el día de mañana Cuando estés 10 veces más grande De lo que eres ahora Como compañía Pues tengas que hacer Una Una Reestructuración De todo Que va a salir costoso Va a ser muy dolorosa ¿No? Perfecto Allí Allí Este Es importante Tal vez No haya un framework Bueno No haya una metodología Establecida O preestablecida Creo que es muy importante Cuando se generan Estos proyectos En torno a datos Siempre Poner los objetivos Muy claros Tener Tiempos definidos Restricciones definidas Trabajar muy de cerca Con los participantes Establecer un plan De comunicación Y tener A la mano Todas las personas Que vayan A participar Al final Estos procesos De datos Están más enfocados En las personas Como lo mencionó Jesús Involucar a la gente De negocio Desde el principio Siempre nos va a asegurar Ese éxito Porque Si logramos Hacerlos felices En este sentido De poderles entregar Los datos De manera adecuada Para que los puedan Explotar mucho más rápido Vamos a poder lograr Mejor los objetivos Muchas veces Hay una alta expectativa De lo que puede hacer La función De ingeniería de datos A veces sienten Que ya Desde el área De procesamiento Van a poder Obtener todos Los indicadores Que quieren Debemos de Muchas veces También mencionarles O manejar Esa expectativa Y decirles Que son Procesos Que tienen Que evolucionar Tenemos que tener Un producto mínimo Viable Donde empecemos A generar Estos resultados Ellos puedan Empezar a evaluar Y darnos Retroalimentación Sobre la dirección Del proceso Que están Tratando de obtener Y que se estén Logrando los indicadores Clave Que se Definan Desde un principio Entonces La metodología Que yo creo Que más cercana Y muchas organizaciones Han tratado de implementar No tiene que ver Muchas veces Con el proceso De datos Son metodologías Enfocadas a los recursos Por ejemplo Las metodologías ágiles Pero Al final Si es ágil O es algo clásico La comunicación Es lo que debe De estar Prevaleciendo Para que pueda Entenderse bien Estos alcances Gracias Para complementar Nada más Y ahí con mis compañeros Creo que La clave De lo que bien decían Es el tema De tener Uno Un desarrollo ágil Para que obviamente Lo tengamos Anteriormente Para los que les tocó En algún momento Hacer Todo la parte De lo que era Business Intelligence Si recuerdan Eran proyectos De mínimo Un año Normalmente Y La realidad Es que de eso Solamente De un 35 A un 40% Se lograban Los demás Se morían Por el tiempo Tan largo Que se tenía Y normalmente Y después de eso Lo que se hizo Fue que empezaron A hacer ciclos Más cortos Empezar a tener Un MVP Que fuera mucho más fácil De poderlo manejar Y de que obviamente En 2 o 3 meses Se viera Si lo que estabas haciendo Iba a tener Un éxito O realmente Lo hacías a un lado Yo creo que en ese sentido Como comentaba Slao La parte de DevOps Es uno de los que más Te ayudan en ese sentido Para que el ciclo Obviamente sea más fácil De que tú puedas tener La parte de poder Entrenar el modelo De que puedas estar Llevando todo el proceso O el ciclo Etcétera Y que obviamente En ese transcurso También te das cuenta Si vas a llegar O no vas a llegar Ahora Un punto también Bien importante Es Vamos a setear La parte de lo que es O ajustar la parte De lo que son Las expectativas ¿Ok? Bien decía Edgar De repente es así De oye Yo quiero el cuete A la luna ¿Verdad? Pero pues Tengo 5 datos ¿No? ¿Cómo logro eso? O sea Realmente También El asunto A veces Malamente Vendemos Una expectativa Demasiado alta Cuando no conocemos Toda la data Que tenemos Sobre la información Que se tiene Ya sea Que está En un data warehouse En un streaming En algún otro punto En alguna otra fuente Cuando nosotros Lo empezamos a llevar Y pasemos Por el lago De datos O pasemos Por algún otro Proceso Definitivamente Nosotros tenemos Que entregar Perfectamente Lo que se puede hacer Para eso Obviamente Está Todo el tema Del proyecto La parte De las personas Que hemos dicho Que si La parte técnica Que si la parte De negocio Product manager Program manager Etcétera Todo el mundo Ahí ¿No? Metido Pero definitivamente Comparto completamente Tanto con Erga Como Doveslau De que Los ciclos cortos Son los mejores Sobre todo Para este tipo De proyectos Y que definitivamente También se vale Que conforme va Cambiando el proyecto Conforme va Caminando Podamos ajustar Toda esa parte De qué es lo que Vamos a entregar No para mal Sino por el contrario Ajustamos Y vamos entregando Productos Mucho más adecuados De acuerdo A lo que estamos Encontrando E incluso A veces Nos podemos llevar Unas muy buenas Sorpresas De que la información Está arrojando Mucho más De lo que nosotros Estábamos esperando En un principio Eso creo yo Gracias Gracias Nada más Rapidísimo Complementando Jesús El equivalente De DevOps En Data Se llama DataOps Aquí lo usamos muchísimo Y justo es ese tema De hacer rápido La innovación Entregar rápido Algo de valor Bien el MVP Que bien comentaba Dobeslao Y después Si eso tiene valor Si eso comprobamos Que va a ser algo Que va a seguir funcionando Podemos Ahora sí Ya hacerlo Sobre un framework Más estricto Cuidando más temas De performance Y otras De las cuestiones Que son mejores prácticas Y si no También lo puedes desechar O sea Ya hice la prueba Tuve un sandbox Hice Entregue ciertas métricas Rapidísimo A un equipo de negocio Oye No funcionó O es un producto Que ya no va a salir Al mercado Puedo tirar eso fácilmente En lugar de haber construido 6 meses Y después Este Que me pidan Pues Retirarlo Ok Quiero Todos Todos han tocado El tema De la gente Justamente De las personas Y quisiera Preguntarle A Edgar Que es quien Cierta experiencia No A lo mejor No ha hecho No ha utilizado Exactamente Esta herramienta De Spark O Estos temas De Big Data Que tenemos dentro De la compañía Todas esas herramientas No las ha utilizado Pero ha utilizado Algunas equivalentes Entonces Cuando ves Este track record De cierta experiencia En las personas Que se va Que estamos Entrevistando Es donde Identificamos Ese potencial Hacemos Entrevistas Muy enfocadas A temas De performance A temas De cómo cuidamos La data Interacción Con negocio En fin Un poco más orientado Al perfil Que tenemos dentro Que le llamamos El Data Engineer 2.0 Y que es algo Muy orientado A Silicon Valley Donde Un Data Engineer Como lo mencionaba O una Data Engineer Hace el proceso En to end Para poder formar Parte de un squad Entonces Puede muy bien Habilitarse A aprovisionar Todos los datos Y conoce El contexto Del lago de datos Del warehouse O de lo que necesite Porque a veces Tenemos requerimientos Muy específicos Como son De nuestras áreas De Data Science Donde puede No solo ser Necesario El crear Algo en el lago O algo en el warehouse Sino puede ser Un Data Pipeline Más complejo Data Labeling Y otras cosas Más complejas Asociadas a Ciencia de datos Pero Nos aseguramos Que tengan Todo este Conozcan Todo este Set Bueno Los vamos Habilitando En ese set De herramientas Cuando se Incorporan Nos aseguramos Que las bases Sean fuertes Eso es súper Importante Que sepan Todo el tema Cómo manejar Los datos SQL Performance Mejores prácticas Y el match Y el match Que va a hacer Esto con Negocio Y la parte De BI También es muy Importante Así que una persona Puede aprovisionar Datos Y también puede Hacer analytics Puede presentar Métricas En cualquiera De las herramientas De BI Que tenemos Hablar con negocio Es muy importante También para nosotros Poder aterrizar El requerimiento Que negocio Solo me hable En términos De negocio Y no Que tenga que haber Algún traductor Que a veces En algunas compañías Los conocíamos Como los business Partners De tecnología Porque eran Quien se movían Muy bien En ambos En ambos mundos Ahora es algo Que se busca ¿No? Yo diría Que si Que si hoy Alguien Una persona Dentro de este Perfil De data engineer Está buscando Crecer O ser Un verdadero Una verdadera Data engineer Hay que preocuparse Por lenguajes Como Python Scala Todo el tema Spark ¿No? Por ejemplo Todo el mundo Ya es como Como de cajón Hay que preocuparse Por Hay que Dedicarle un poquito Más de tiempo A herramientas De big data Entender conceptos De lake De warehouse Y todo este tema De data mesh Y data ops Que es importantísimo Para poder operar Correctamente Dentro de estos Nuevos Retos Que tenemos En diferentes Compañías Gracias Antes de Ya nos queda Poquito tiempo Una de las preguntas Que tenía pendientes Por ahí Porque es algo Que Que ha estado Sobre todo Digo yo Que estoy De la parte De medios Y no tanto De la No en las trincheras Sino que viendo De lejitos Este Toda esta conversación Alrededor de Hadoop Si Si Es algo Ya obsoleto Muerto O no Justamente Platicando Con Doveslao Y con gente De vincos Me decían Que no Que realmente Lo que ha sucedido Es que Ha cambiado Y Puedes contarnos Un poco más Ahí Doveslao Que pasa con Hadoop Y sobre todo Que ves con Hadoop En Latinoamérica Claro que sí Mira Incluso hay un mote De Pues Muerte a Hadoop Long life Hadoop En realidad No es que Vayamos a ver Una pérdida De la plataforma De Hadoop Como Que se disuelva En realidad Estamos viendo Una transformación De los conceptos De Hadoop Y de las propias Herramientas De Hadoop Recordemos que Hadoop Es un stack Es un stack Tecnológico Se compone De varios Componentes Que forman Una plataforma De procesamiento Incluso Edgar lo comenta Spark Está allí Spark Es una parte Es una pieza De Hadoop Hay otros Elementos De Hadoop Que Al final Están asentados En un Proyecto Petsource Están Motivados Por diferentes Comunidades Están siendo Apoyados Y claro Hay un ajuste Hay proyectos Que nacieron En esta explosión De Hadoop Que muchas herramientas Parecían muy similares Y lo que hemos visto Con el tiempo Es que se van quedando Aquellas En las que se va Encontrando Una forma Que dé valor Hacia el negocio Una forma En que te ayuda A resolver el dato Y seguramente Esto va a seguir pasando Tal vez ahorita Vamos a escuchar Que es muy popular Nightify Vamos a empezar A escuchar Cerca de Airflow Que para manejar Tus pipelines Estamos escuchando También Otras propuestas Muy diferentes Como Apache Beam Que tratan De ayudarte A que no tengas Que reescribir Tu código En diferentes Frameworks Bueno En diferentes Lenguajes Sino que te enfoques En el tipo De procesamiento Y eso te ayude A traducirlo Al lenguaje Específico Que estés Utilizando En el momento Hay proyectos Que tal vez El mal sabor De boca Que llegó En un momento Fue la parte Del sistema De archivos Distribuidos HDFS Que tuvo ciertas Limitantes Porque solo Podías meter Archivos Muy grandes Y si empezabas A usar Archivos Muy pequeñitos Tenías Muchos problemas Del manejo De esa metadata Ahora se está Superando la barrera Con un nuevo Proyecto Que se llama Ozone Que te va a permitir Manejar Muchas cantidades De fragmentos De archivos A un buen Nivel de desempeño Y Todos estos Elementos Son Los que el ingeniero De datos Tiene que empezar A abordar Así como Estamos viendo Esta Capacidad De tener que Adaptarse A muchos Vendors De la nube Pues también Tenemos que Seguir viendo Esa capacidad De que el ingeniero De datos Se pueda Adaptar A diferentes Herramientas A diferentes Frameworks A diferentes Lenguajes Porque Esa fue Tan solo Una partecita De lo que es El típico Procesamiento Batch Pero por la parte De streaming Tenemos otro Conjunto De herramientas Hablemos De Kafka Hablemos Del mismo NiFi Hablemos De Flink Entonces Tenemos Muchos Muchos Retos Creo que Es un área Que se está Moviendo Bastante Y No 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 choca Con la estrategia Que pueda tener Tu negocio Hacia la nube Porque Los mismos Vendors Están Ofreciendo Empaquetamientos Para que puedas Utilizar Todas estas Herramientas Que vienen Del lado Del open source Entonces En realidad No es Que vaya A desaparecer Hadoop Es una Transformación Las mismas Empresas Que apostan Por empaquetar Todo el ecosistema Hadoop Pues están Moviendo Sus Modelos De negocio Para poder Ofrecerte Ofertas Que te pueden Habilitar Hadoop Muy rápido En la nube Y justamente Como hablábamos De esa agilidad No tengas Que pasar Un año En una Implementación De un Cluster De Hadoop Para poder Utilizar Hadoop Ahora Ya puedes Levantar Un cluster También Como les decía En minutos En unas horas Tú ya puedes Tener Un servicio En la nube Corriendo Con un cluster Procesando Datos Desde Spark Y visualizándolos Los datos A través De Impala En un Dash Y lo puedes Conectar Con tus Herramientas Clásicas Entonces Creo que Vamos a ver Mucha intensidad Del uso De la plataforma Y además Pues viene Toda esta capa De seguridad Y la capa De gobierno De datos Que va a tener Que estar Muy presente Perfecto Pues muchas gracias Estamos en tiempo Quisiera pedirles Nada más Si nos dicen Dónde podemos Seguirlos En redes O en algo En linkedin Este Si Ahorita Como no tenemos Tiempo Para la audiencia Para preguntas De la audiencia Lo que les voy a pedir Es Si al rato Que tengan Oportunidad Se pueden dar Una vuelta Al Slack De SG Virtual Es SG Virtual Punto Slack Punto Com Ahorita En unos momentos Les hago llegar El enlace Para el invite Por si no lo tienen O se los mando Por correo Porque a lo mejor Les voy a pedir Este Link Con invite Y ahí Las preguntas Que nos haya hecho La audiencia Las comentaremos Y los Taggearemos Los etiquetaremos Para que Este Pues para que Podamos atenderlas Entonces De hecho Le está Va pidiendo Sus enlaces De redes Perdón Pero ya me acordé Que en el sitio web De SG Virtual Ahí ya tenemos Sus linkedins Este Y Pues ya Si ustedes Quieren compartir Algo mal Pues en el Slack O si Alguien Este Los contacta Para platicar Sobre algún tema Particular Ahí pueden hacerlo En el Slack De SG Virtual Con gusto Muchas gracias Bueno Vamos En un par de minutos Vamos a continuar Con la siguiente sesión A cargo de Jesús Que aquí está Vamos a dejar Que Tome un respiro Y tome Un vaso de agua Y continuamos Con su sesión Muchas gracias A todos Muchas gracias Edgardo O deslao Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.